¿Qué pasó en la jornada 3 de la LPF? Cuéntanos. Una jornada 3 de la Liga Panameña de Fútbol con partidos bastante interesantes, también con una que otra polémica. Vamos a repasar los resultados de esta jornada 3 que arrancaba con ese partido entre Alianza y Plaza Amador, partido que se jugó en el Javier Cruz. Termina llevándose la victoria el Plaza Amador de Mario Méndez, 0 por 2 con gol, de Ovidio López y de José Matos. Ojito con este Plaza Amador porque ha venido para revolucionar la conferencia esta que es la más complicada de la Liga Panameña de Fútbol y ha logrado dos victorias en tres jornadas. El siguiente partido, el derbi del Oeste, que ya le voy a preguntar a Chepe Bomba, termina llevándoselo el CAI 3 por 0. 3 por 0 le gana el CAI al San Francisco de la Chorrera, doblete de Víctor Ávila y otro tanto de Dinolis desde el punto penal. Pero 3 por 0. El CAI se ha adueñado prácticamente de Chorrera, del Muquita Sánchez, del Oeste, se ha adueñado de toda la conferencia oeste. Yo creo que podríamos decir, Chepe Bomba, que lo tiene de hijo el San Francisco. No, 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 yo quiero saber hasta cuándo el San Francisco, los monjes, el monasterio, hasta cuándo van a aguantar en la Chorrera. Ya tienen que pensar como en Capira, tienen que pensar en, no sé, más allá, más allá, más lejos porque ya la Chorrera tiene dueños, tiene nombre y apellido y tiene un verdadero monarca, que es el CAI. Es el verdadero papá del Chicheme, de la Hojaldra, del Puerco Frito. Ya el San Francisco no tiene nada que hacer. Se va Carlos Esmol, se va por ahí Águila, se va Puchulín. ¿Qué más tiene que hacer el CAI para debilitarse? Y aún así, sin nadie, sin pocos jugadores, le sigue metiendo su tiquitaca, su baile. Gary Stempel, mister, ya es hora de que abandone el San Francisco. Está manchando su prometedora y hermosa e histórica carrera con este equipo que no dice nada. Ya, Gary, ya, cuelgue los guantes, vaya Universitario, vaya Chiriquí, vaya Colón, vaya Plaza, vaya Tauro. Ya en San Francisco no hay más nada, hay un solo líder, un solo rey y es el CAI. Punto y pelota mentira no es. Vamos con el compacto de los videos, Cristian Colina. ¿Qué pasó en esta jornada número 3? Quiero ver los goles, aliméntanos también con todo lo que pasó en esta jornada número 3. Vamos, Cristian Colina. Vale, este era el partido que estábamos comentando, CAI ante San Francisco. Victoria contundente de parte del CAI. Aquí vemos el primer gol por parte de Víctor Ávila. Lipo Ávila, que fue el goleador del torneo pasado y que en este torneo también arranca marcando con una buena cuota goleadora. Vemos el remate, termina siendo desviado por el defensa de San Francisco con cierta complicidad y así arrancaba entonces el CAI con la victoria. Penal para el CAI, para cobrarlo Lipo Ávila, termina deteniendo el portero y la defensa no ayudó, digamos, al portero y termina metiendo a la Víctor Ávila en el rebote. 2 por 0, ya se ponía el CAI. Ha sido un dominio absoluto del club independiente de La Chorrera. La verdad es que el San Francisco tiene mucho, mucho a medio campo, pero no tiene un delantero goleador. Necesita un killer. Creo que pudo haber hecho mejor mercado en cuanto a la parte de la delantera. Aquí vemos una opción del San Francisco por parte de Carlos Rojas que no lograba meter esa pelota dentro del marco del CAI. Y este sería el último tanto por parte de Rolando Dinolis. Termina marcando desde el punto penal el tercero para el CAI. Una verdadera paliza del club atlético independiente de La Chorrera que se perfila de nuevo a ganar la conferencia oeste a pesar de todas las bajas que tuvo desde el torneo anterior. Acá se está repitiendo, no sé si podemos adelantarlo un poco. ¿No? Tocaron un botón allá, algo hizo... Algo hicieron allá. Pero bueno, ahí están los goles del equipo del CAI. Todo lo que toca CAI es oro. Todo lo que toca CAI es oro. Es impresionante porque al final mira cómo se desarma con las piezas fundamentales que le dio ese tricampeonato y el CAI sigue levantando a estos jugadores. Y cuidado. No, falta que vendan con riesgo al Ipo Avila para desarmar el equipo por completo. Al CAI que ganó el primer título de los tres. ¿Cuántos siguen vivos? Nada más al Ipo. ¿Y qué más? ¿Y Eddie? Eddie Roberts. ¿Y Eddie no arrancó como...? No, Eddie Roberts entró en el bicampeonato. En el bicampeonato. Más en el bicampeonato. ¿Por qué era? ¿Quién era? ¿Aguerra? No, era Samudio. Samudio que quedó en BP. Sí, sí. Exacto. Fue a Honduras. ¿Quién queda de ese primer CAI del tricampeonato? Creo que el Ipo Avila. Y lo venden y van a sacar un nuevo Ipo Avila que va a ser el jugador figura de la LPF. Aquí está el tanto de Ronaldo Dinolis que vuelve con el gol. Y ahí vamos a seguir repasando esta jornada número 3 de la LPF. ¿Cuántos puntos tiene el CAI? ¿Nueve? ¿O empató ya? No, CAI empató la primera jornada con Universitario 1 a 1. Tiene 7 puntos. Pero no pierde. Pero mira el equipo que tiene, Cristian Colina. Tiene a Robert, tiene a Modelo, Ramírez, Ariano, David, Hurtado, Fields, Avila, González, Simos y Dinolis. Por favor, es un equipazo. Este para mí fue el mejor partido de la fecha. 3 por 3 termina este partido Herrera ante Universitario en el estadio Los Milagros. Dos equipos que han hecho un buen trabajo en las jornadas anteriores. Y para mí, no tanto por la cuota goleadora, sino por la que propusieron dentro del terreno de juego, este sería el primer tanto universitario. Un cabezazo de Berardo Rose que saque de Jerwood desde la banda. A lo machado. A lo machado prácticamente le puso medio gol. Es de Jerwood. Termina cabeceando de Berardo Rose sin ningún problema. Y esta sería la victoria parcial 1 por 0 por parte de Universitario. Pero al minuto 38, que ya lo vamos a ver, que fue un verdadero golazo de Armando Deli. Estas eran ocasiones del Herrera. Por ahí Sanz con este remate a portería. Herrera fue muy superior en la primera parte. Generó muchas más ocasiones. Pisaba más el área rival. Universitario defendía. Este era el gol que les digo. El pase de Córdoba. Armando Deli recibe. Qué golazo. Se gira. 360 y buen remate. Sí. Buen remate. Y buen recurso. Mira ese recurso. Gira y remata como si tuviera la portería ya en la mente, ¿no? En la memoria. Este era el tanto que empataba las acciones. Uno por uno. Ahí veíamos celebrando con la grada. Por esta acción terminan sacándole tarjeta amarilla a Armando Deli. No sé por qué. Creo que fue porque se salió del campo. Ahí vemos el tanto de Omar Inestrosa. Centro que termina equivocándose. El portero de Herrera, Andrés Duzan, sale prácticamente a cazar mariposas. No la pudo retener y le queda... No, a cazar mariposas no. La pelota tenía... Fue a bolearla, ¿no? A jugar voleibol. Malísimo. Porque sí la toca. El que caza mariposas sí no la llega a tocar. Este la bola estaba ardiente. No la pudo contener. Y este fue el tanto desde el punto penal que termina rematando Ronaldo Córdoba. Esta era la victoria parcial... Este era el empate, perdón, parcial del partido. Dos por dos al minuto 54. Llegaría esta acción. Esta acción por parte de Herrera. Esto era cerca del final. Al 90 más uno. Termina William Quinto rematando. Que prácticamente aquí todo Herrera estaba celebrando. 90 más uno y usted diría el partido está cerrado. Me tiro atrás y ya gano el partido. Esto estaba tres por dos a favor de Herrera. Pero tiene que esperarse porque el partido no se termina hasta que el árbitro pite el final. Habría una acción final. Un penal a favor del universitario. Que ya lo vamos a ver allí. Celebrando a la gente de Herrera. Acá. Manu pedía el penal y lo termina cobrando Everardo Rose que marca su doblete en este partido. Empate tres por tres en Los Milagros. Universitario ante Herrera. Herrera que tiene la particularidad que hoy se anunciaba la baja del técnico. Fabián Torres. Fabián Torres dejó de ser el director técnico. ¿El que era el técnico del Herrero, el español? ¿Dónde está? Miguel Corral. Está con Humesit. 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 Ok. Está con Humesit. Este es el partido. Ya estuvimos desde la cancha. Tauro ante Sporting. Este partido estaba cargado de muchas emociones. Porque se estaba homenajeando a Luis el Matador Tejada. En su memoria hubo varios actos, varios discursos. Aquí vemos el gol de Jair Jaén. Prácticamente una pincelada ahí al marco. Le quedó la pelota. Hubió al portero adelantado, Jordiño Frías. Jugó en el Sporting, ¿no, Jair? En Potros. En Potros. Jair Jaén. Jair Jaén. No, no piso Sporting. No. Antes de Potros. No recuerdo si estuvo en... No. Ok. No recuerdo. Este partido terminaría uno por cero a favor de Tauro. Por ahí el Sporting San Miguelito mejoró en la segunda parte. Cuando entraron Rolando Herrera. Cuando entró Joel Barría. Cuando entró el mismo Gaby Torres que estaba en la banca. Jair Palacios termina dejando a Gaby Torres en la banca. Yo creo que por la jornada que hay entre semana. Como había jornada entre semana, por ahí para descansarlo. Estuvo desde la banca. Pero sí se notó el cambio en Sporting cuando entraron estas tres figuras. De hecho, a partir de ahí generaron más ocasiones. Acá no hay... Creo que en el resumen, en el compacto, no está el fuera de juego. Pero hubo gol de Rigoberto Niño. Que terminan anulando por un fuera de juego. Niño del Tauro, ¿no? De Sporting. No, de Sporting. Se lo llevó de ahí para Lázio. Porque estaba en Champions, en Liga Prom. Y de ahí se fue para el Sporting para reforzar las personas. Ahí vemos combinación Rolando Herrera, Joel Barría. Y esta era la última. Rafael Agámez. Tenía para liquidar al Sporting 2 por 0. Pase de Omar Brownie. Rafael Agámez que hizo su debut. El colombiano que lo acababan de anunciar. Dos días antes. ¿Quién dirige el Tauro actualmente? Actualmente está Luis Ortiz. Luis Ortiz. Director interino. Ok. Que es el director técnico de la femenina... Bueno, era. Porque ya no existe el Tauro femenino. De esta manera, entonces, ganaba el Tauro. Quiero mencionar algo del Tauro antes que vayamos al partido. Me decís ver aguas. Se retiró la camiseta número 13 del Matador Tejada el día de ayer. En un acto especial. ¿Alguien la estaba usando? ¿No? No recuerdo quién fue el último que la usó, sinceramente. El 13 de Tauro. Pero no se va a utilizar ni en el EPF, ni en ninguna categoría. Ni en Liga Prom, ni en Femenina. No se va a utilizar más la 13 de Luis el Matador Tejada. Eso fue parte del gesto conmemorativo, ¿no? Para honrar la memoria de Luis el Matador Tejada. Humesida ante ver aguas. ¿Este puede ser el clásico de Atalaya? Pregunto yo. Derby, el derby. El derby de Atalaya. No, no. El derby de Piramidal. El derby de nada. El derby de la FepaFood. Porque es así. Pero debe ser el derby de, no sé... El derby de la locura. De la FepaFood. De la locura, de la locura. Porque un equipo no es de ahí y el otro sí, ¿no? ¿Cómo terminó esto, Cristian? Uno a uno, ¿no? Uno por uno. Bueno, por parte de Bragos anotó Zahel y por parte de Humesida anotó Emanuel Chanis. Yo puedo decir que sí es el nuevo derby de Atalaya. El derby de Atalaya. Humesida, ojito con el Humesida de Miguel Corral, a pesar de que tiene muchos chicos jóvenes. Y bien, no, no, no. Bien reforzado, Cristian Molina. Muy bien reforzado. Hizo casi una limpieza de plantilla. 16 jugadores, dijo en una entrevista. No se me da con Humesida. Ese es mi nuevo equipo. Yo no sé el de ustedes. Yo tengo la camiseta de Humesida. No sé usted. Yo también. Nosotros tenemos alta vinculación con Humesida. Un abrazo a toda la familia. O sea, los nietos, la familia nietos, que estaba trabajando duro para mantener esto. Y terminaba entonces uno por uno. Vamos a ver la tabla. ¿Pugó el Aragónido? Sí, ese no lo tenemos en compás. El video, el resumen, terminó. ¿Qué nos transmitió? Creo que TV Max. ¿Te ve Max? Creo que TV Max. ¿Por qué no tenemos el partido de...? No, no. Es correcto. Pero podemos pasar esto, ¿no? ¿Esto es derecho de...? ¿No hay restricción o si hay...? Nada más se menciona. No, no hay restricción. Yo creo que si hablan con Alonso Solís, él te envía todos los resúmenes de la LPF. Correcto. Todos. Habría que escribirle. Aragónido termina cayendo 1 por 0. Ok, vamos con la tabla de posiciones, señor Cristian Gullin. Ajá, ¿cómo terminó Aragónido? 0-1 con Potros. La primera victoria de Potros del Este con gol de John Gómez. ¿Tu club? No es mi club. No es mi club. ¿Potros? ¿Ya renunciaste? No, a usted le gustaba. Ya lo he dicho aquí varias veces. Ya lo he dicho. Vamos, vamos, vamos. Esto otra vez lo voy a decir acá. Otra vez. Pon la risa, Jimmy. Esto va a ser para toda tu vida. Mira que no fui yo. Mira que yo. Yo lo dije aquí ya. Ya no eres de Potros. Yo era Costa del Este. Ya no eres de Potros. Costa del Este. Yo era Costa del Este. Ya no eres de Potros. Mira. Yo nunca fui de Potros. Fui de Costa del Este. Esto es como la nacionalidad, ¿no? Que si eres europeo y aceptas otra, pierdes la europea. Sí, la puede perder. Ahorita no estoy casado con ningún club. Pero está bien. Está bien. Pero acéptalo ya. Porque yo era Costa del Este. Ya cuando empezó el tema di club deportivo del Este, de Potros del Este. Renunciaste a tu nacionalidad. Renuncié a la nacionalidad. A la pasión. Está bien. Chepe, ¿tú de qué club eres? Plaza Amador. Plaza Amador. Cuando te da la gana, ¿no? Plaza Amador. Y segundo equipo, Kai. Tu segundo, Kai. Sí. Chepe, Kai. Y el que no me gusta, ¿no puedo decirlo? ¿Cuál no te gusta? El Tauro. ¿Por qué no te gusta el Tauro? ¿Cómo? Dale. Full pantalla, Chepe Bomba. Full pantalla, música del Chepe Bomba. Un descargo. Música del Chepe Bomba. Ahí se está engalletando Jimmy. Ahora sí. Vamos. Quítale el CG de Jornada 3. Ponme el Chepe Bomba. Ahí está. Espérate. Pregúnteme, Ronnie. ¿Por qué no te gusta Tauro? Uno, le voy al Plaza Amador. El antagonista, archirrival, enemigo futbolístico del Plaza Amador es el Tauro. Ya empezando por ahí. Segundo, porque no, no me gusta el uniforme tampoco, no me gusta la Juve, no me gusta el blanco y el negro. Y tercero, no me gustó cómo trataron a Luis el Matador Tejada en su memoria. No me gustó. Y estos son momentos históricos que marcan antes y un después en una entidad, en una institución. Y tienes que tener el manejo adecuado cuando fallece una leyenda como Luis el Matador Tejada. Las que para muchos, y usted puede patear Calle, Ronnie Vargas, Cristian Colina o Raúl Ochoa. Y usted pregunta, ¿quién es el deportista, ojo, deportista panameño más querido? Y la gente, no sé qué ha pasado, pero te hablan de que es Luis el Matador Tejada. ¿Por qué? Porque era un hombre que tenía empatía, humildad y que se acercaba mucho a la imagen del panameño común y corriente. Del pueblo, el tipo que le gusta la plena, que le gusta el multrón, que le gusta el danzal, que escucha a Boyu Wantum, que escucha a Capalton. Entonces, esto acercaba lógicamente a Luis Tejada mucho más a las personas. No así, Mariano Rivera, seamos sinceros, Mariano Rivera es un gran deportista, de los más grandes meibolistas de la historia. Pero, la gente lo veía quizá un poquito más arriba, como que inalcanzable, Mariano. Julio Deli, bueno, un hombre de pueblo, de barrio. Romel Fernández, un hombre también humilde, pero yo creo que Tejada ha roto los paradigmas, ha roto cualquier tipo de discusión. Y ha sido, para mí, la mayor despedida, la más hermosa, la más linda y la más dramática de un deportista panameño. Calles repletas, llantos, amor, cariño y sobre todo, fútbol y balompié. Familia, fútbol, reunida en un solo lugar. Punto y pelota, mentira. Ok, ¿no te gusta Tauro? Yo sí tengo amigos taurinos. Un abrazo a los directivos del Tauro, a mi primo Álvaro Vargas, a Carlos Guillermo Martans, a Chicho y a Pepe Nava. Pepe Nava, un abrazo a mis amigos taurinos. Es cuestión de gusto, ojo, es cuestión de gusto, Chepe. Tienen sus razones y hay que respetar. Ojo, Ronnie, tengo muchos amigos taurinos. A ver, dime amigos taurinos. Chicho Martans, el señor Nava, Álvaro Vargas, Robert Sauner, todos los utileros. Jugadores. Jugadores, fuentes. Iba a la Pedregaleña. A mí nadie me echa cuentos de Tauro. Yo iba a la Pedregaleña, hace entrevistas con Tejada. Cuando Tejada estaba como en el 2009, 2008, que regresó de Mirato, que jugó en el Tauro también. Bueno, ahí en ese momento yo iba, Lucho Moreno, en su momento Edgar Murillo, con esa gran generación de Kenneth Chase. De Tauro no me hablen. De Tauro yo conozco. Edwin Aguilar, cuando viene el colombiano, no recuerdo el nombre. Se me escapa el nombre del colombiano este que marcó muchos goles aquí. Julián Martínez, Julián Algos, no recuerdo muy bien. Julián Álvarez es un reggaetonero. De Tauro, de Tauro conozco todo, tengo muchas amistades, pero no coincido, digamos, con esa mística taurina. Soy Plaza Amador. Claro, si eres Plaza Amador, no debes simpatizar con el equipo del Tauro, pero sí respetar la fuente de los directivos. Es un gran club, de ahí salió Matador Tejada, Ismael Díaz, Coco Carrasquilla. Mi respeto a los amigos del Tauro. Quiero hacer un paréntesis, porque el amigo Martín Robinson se suscribió al canal del Marcador. Él dice, Martín Robinson suscrito, pero no es miembro. Martín, para que seas miembro del canal del Marcador, tienes que, son 1.49 al mes. Ahí dice Super Chat, ¿no, Cristian? No, Super Chat es para resaltar tus mensajes en el chat. Ajá, ¿y cómo para suscribirte? Para hacerte miembro, después que te suscribes, en el video abajo hay un botón que dice unirme al canal del Marcador. ¿Unirme al canal del Marcador? ¿No es eso? Debajo del video. ¿Usted está suscrito, Ronnie Vargas? Sí, yo estoy suscrito, claro. ¿Por la risa? No, por la risa, no la plata. Oye, pero aprovechando que está... Espérate, que viene la tabla de posiciones. Y lo otro, por favor al productor, el señor DJ Fulo, porque ahora es DJ, DJ Fulo, pedir los derechos de Copyright para TV Max y Metcon, ¿no? A los amigos de TV Max y Metcon. Háblate con Alonso Solís, que la vez pasada estaba acá con nosotros. Vino con Gio Familietti, con el comisionado, para pasar todos los partidos de la LPF acá en el Marcador. Si no se puede, me avisan también, ¿no? No vamos a irrespetar... Me lucha, sí. No vamos a irrespetar nada. Solamente lo hacemos para el bienestar de la afición del marcador y también para llevar a la liga a otra dimensión, a la luna. A la luna. Bien. Don Cristian Colina, ¿qué otro resultado faltó? No, ya lo dijimos todos, Ronnie Vargas. ¿Arabas Unido? ¿Cómo fue? 0-1 de Potros. Primera victoria de Potros en el torneo. ¿Quién dirige a Arabia Unido? Nino Valencia, el venezolano. Cristian... Sí, ajá, ok. Vamos con la tabla de posiciones, Golden Boy. Tabla de posiciones de la Liga Panameña de Fútbol, tras tres jornadas, conferencia este. En primer lugar, Plaza Amador, con dos victorias, un empate, siete puntos. Tauro, con dos victorias, un partido perdido, seis puntos. Potros del Este, con 1-1-1, cuatro puntos. Alianza, también igual con un partido ganado, un empate y una derrota, cuatro puntos. Arabas Unido, solo una victoria y dos derrotas, tres puntos. Esa victoria de Arabas Unido, que es justamente un partido que perdió Sporting, fue por una alineación indebida en la primera fecha. Sporting San Miguelito, de último, el superequipo de Sporting San Miguelito, con Gaby Torres, un empate y dos derrotas, solamente un punto. Sporting, disculpa, perdió un partido en la mesa. Sí, el primer partido. Pero lo ganó en la cancha. No, quedó empatado, 2-2, ante Arabas Unido. Una mala alineación por un jugador en Liga Prom, que ya había jugado en Liga Prom, y jugó también en el EPF, no podía hacer eso. Algo de... Negligencia administrativa. Administrativa. ¿Quién tiene la culpa ahí? Negligencia administrativa. El que lo alineó, el que lo alineó es la parte administrativa del club. Sí. Conferencia Oeste, Club Atlético Independiente de La Chorrera, dos victorias, un empate, siete puntos. Umesit, ojito con el Umesit de Miguel Corral, una victoria, dos empates, cinco puntos. El Herrera, que se queda sin técnico, una victoria, un empate y una derrota, cuatro puntos. El Club Deportivo Universitario con tres empates, no ha logrado ganar, pero tampoco ha perdido tres puntos. El San Francisco con dos empates y una derrota, dos puntos. Y el Veraguas, el recién ascendido, que pinta bastante mal. Un empate, dos derrotas y un solo punto. Así quedaría entonces la tabla de posiciones de ambas conferencias tras tres fechas jugadas en la Liga Panamericana. Usted puede marcar ahí, puede dibujarle. Póngale la cruz a Veraguas ya, póngale la cruz. No sé si se puede dibujar acá. Ahí está, ahí está, sí se puede. Póngale la cruz a Veraguas ya. ¿En el nombre? No, no, en el... Donde quiera, donde quiera, vale. Ya, está descendido. Eso está descendido. Un aplauso a la pantalla de Choc. Udo, siempre creí, siempre creí. Ok, campeón, Chepe. Kai. Tetra, campeón. Tetra, campeón, el Kai. Cuatro veces campeón. Tetra. Y donde se enfrenta al Tauro en la final, goleada. Y le mete tres de nuevo. Tres de nuevo, wow. ¿Para ti campeón, Cristian Colina? Está fácil, no Kai. No quiero decir Kai, porque obviamente Kai es favorito por ser el actual campeón. No, no, pero si es campeón, es campeón. Creo que podría ser Plaza Amador este año. Arrópate. ¿Te gusta Plaza Amador? Me gusta Plaza Amador, lo que he visto en el campo de Plaza Amador. ¿No le ves chance al Sporting que remonte? No. Ok. Ponle el ganchito del Sporting, ahí. Busca el gancho ahí de Ronnie Vargas. Yo creo en Yair Palacios. ¿Qué quieres poner? Un ganchito de bien. Sí, ganchito, ganchito. Y a mi amigo JJ Sonta. Un abrazo a Sonta que siempre nos respalda. ¿Tú, tu campeón, Raúl? Mi campeón. Estamos muy temprano para ese campeón. Pero bueno, pero... No hay sonido de cepillo ahí, productor. Dale, Raúl, ¿cuál es tu campeón, Raúl? Mi campeón será Plaza Amador también. Plaza Amador. Plaza Amador levanta. Cristian dijo Plaza y Tacuara dijo Plaza. Sí. Y Chepe hizo cae. Negrito Quintero va a levantar esa copa. Ok, Negrito Quintero, Negritain. Negritain. Pero yo no puedo creer. ¿Cómo Herrera contrata a los técnicos? ¿Usted sabe qué pasó con Javier Torres? A Fabián Torres. Dígale a la gente qué pasó con Javier. Manda su carta porque dice que las condiciones necesarias como mínimas, por lo menos me imagino que agua, un banquillo para que te sientes, para que puedan entrenar algunos conos. No se lo pueden dar. Y el hombre se va. Y si lo ves, está con cuatro puntos. Cuatro puntos, se aburrió. Entonces, yo me quedo pensando. La liga, los equipos aquí en Panamá, ¿qué le venden humo? Le dicen Ronnie Vargas. ¿Quién venía a entrenar mi club? Ok, tengo cinco con y ocho pelotas. Haz milagro. ¿Cómo podemos hacer? Como Fabián Torres, si tú me dices a mí que Fabián Torres tiene cero puntos, te la compro. Pero estaba haciendo un buen papel. El equipo está concretamente estable. Y él se aburre por las condiciones, me imagino que deporables, o sea, unas condiciones muy malas que al final no hay ni cono para entrenar. Un abrazo para Temi Maizón. Dice, ¿por qué eres malo? Ojalá no cae en bocas veraguas. ¿Quién fue el que dijo veraguas de 100 de Chepe? Chepe. Dice Temi Maizón que es suscrito al canal del Marcador. ¿Tengo que hacer una pausa? ¿Algo más de la LPP, don Cristian Colina, Golden Boy? No, creo que pasamos todos. Hay jornada entre semana por tema de carnavales. ¿Y la puede mostrar? Ahora, luego la pausa. Es correcto, Ronnie. La jornada arranca mañana martes a las seis de la tarde en el Estadio Los Milagros, Herrera ante Club Atlético Independiente. Luego la jornada del miércoles arranca a las cuatro de la tarde en el Estadio Javier Cruz, Potros del Este ante Tauro Football Club. A las seis y quince en el Estadio Los Andes, Sporting ante Alianza. A las ocho y treinta en el Muquita Sánchez, San Francisco ante Veraguas. Y termina la jornada cuatro el día jueves. Jueves ocho de febrero a las seis y quince, Estadio Universidad Latina Universitario. Ante Humesid, el derbi de la U. Y en el Muquita Sánchez a las ocho y treinta de la noche, el último partido de la jornada cuatro, Árabe Unido ante Plaza Amar. ¿Dónde va a ser Mosquita? ¡Wow! Árabe cuando... Árabe sí, tiene que viajar. Totalmente es una lástima ver a Árabe jugar en la Mosquita. Ok, full pantalla conmigo, Cristian Colina, vaya a su punto de... Tenga cuidado, Cristian, ¿no? Ya sabes lo que tienes que hacer, bucear. ¿Sabes qué es bucear, no? No, ahí sí. Yo lo que quiero acotar, que veo ahí el partido de Árabe Unido-Plaza Amar en la Chorrera. Esta es la decadencia. La decadencia de nuestra directiva de fútbol. O sea, esto es un feedback, esto es un resultado terrible. O sea, que el Árabe Unido de Colón juegue en la Chorrera. Y si ponemos las imágenes del derbi de la Chorrera que acabamos de compartir, las luces estaban para los leones. La iluminación, terrible. Y no es que yo ahorita estoy dando plomo, más bien estoy diciendo mi experiencia. Y la verdad. Y la verdad, no estoy dando plomo. Si usted pone el partido entre San Francisco-Ca y Ca y San Francisco, o usted ve televisivamente un partido desde el Agustín Muquita Sánchez de la Chorrera, la iluminación que compete a Pan Deportes, es un desastre. Yo no sé para los que están presentes, pero sí para los que están viendo por televisión, terrible la iluminación del Muquita Sánchez. Y el Árabe Unido juega entre semana contra Plaza Amador, un clásico del fútbol nacional en la Chorrera. ¿Qué aficionado del Árabe Unido va para allá? ¿Por la risa? Nadie. No, no, sí van a ir, sí van a ir. Sí van a ir. Pero así vamos a terminar, por lo menos en este periodo electoral de este gobierno, en la cual lo dije la semana antepasada. Muy bien por el béisbol, Juan Demóstenes. Yo vengo del béisbol. Yo jugué al béisbol toda mi vida, pero el béisbol es el hijo preferido. Hay una toma en esos partidos de la Chorrera, donde está el Muquita y el Justino Salinas. Usted ve la diferencia de luz y de fanática de las gradas y te quedas impresionado. Sí, el fútbol es el hijo de la cocina.